El 4 de febrero de 2018 será la consulta popular. Consejo Nacional Electoral aprobó plan operativo. Ex presidente Rafael Correa visita a Jorge Glass en el octavo día de audiencia por el caso Odebrecht. En Ecuador más de 30.000 casos de VIH-Sida se registran hasta la actualidad. Este 1 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra esta Enfermedad. Los medios legislativos presentan TBL Noticias, emisión estelar con Belki Sánchez. Viernes 1 de diciembre de 2017, amigas y amigos, bienvenidos todos a la emisión estelar de TBL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tbl.asambleanacional.gov.es. De inmediato, la revisión de la información. Iniciamos. De manera unánime, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó este viernes el plano operativo, cronograma y presupuesto para la consulta popular convocada por el presidente de la República. Desde ahora, el CNS declara en periodo electoral. El plebiscito será el próximo 4 de febrero de 2018. Los ecuatorianos volveremos a las urnas el próximo 4 de febrero. Así lo resolvió el Consejo Nacional Electoral de manera unánime. La convocatoria oficial será el 7 de diciembre. Ahora el organismo electoral se convierte en la máxima autoridad del Estado. Una vez que se ha declarado el periodo electoral y se ha aprobado la convocatoria a las elecciones, nada ni nadie las puede detener. Pese a la demanda de inconstitucionalidad que se presentó en la Corte Constitucional para dejar sin efecto los decretos presidenciales, los consejeros fueron claros y anunciaron que por ley se establecen sanciones. Los consejeros serán sancionados con destitución del cargo y la suspensión de los derechos políticos de participación por el tiempo de seis meses. Primero, la autoridad que incumpla las órdenes legalmente manadas de los órganos electorales competentes. El presupuesto para la consulta popular que se efectuará en 2018 asciende a los 48 millones de dólares. Sin embargo, los consejeros del organismo electoral dijeron que se tomaron en cuenta medidas austeras. Llegar a 48 millones, 296 mil, 280 con 82, ha sido un esfuerzo exhaustivo de detalle, de estar mano a mano con todos los directores tratando de ver en dónde más podemos preservar este principio de austeridad. Para la consulta popular se estima que el padrón electoral sea de 13 millones de ecuatorianos. Además, habrá únicamente una papeleta en formato A3. En ella constarán las siete preguntas y los anexos respectivos. Como otra medida de austeridad, el CNE decidió incrementar el número de juntas receptoras del voto y reducir el número de recintos electorales. En el cronograma electoral consta que del 8 al 12 de diciembre es el plazo de inscripción de organizaciones políticas y sociales, mientras que del 3 de enero al 1 de febrero del próximo año será la campaña electoral por el sí o por el no. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La facción del movimiento Alianza País afín al expresidente de la República, Rafael Correa, se alista para su convención en Esmeraldas. Sin embargo, el respaldo a esta convocatoria tiene menos adeptos. Hoy los coordinadores de los comités de la Revolución Ciudadana de Pichincha manifestaron su respaldo al presidente Lenín Moreno. Son representantes de diversos comités de la Revolución Ciudadana de Pichincha que respaldan al presidente de la República, Lenín Moreno, y su iniciativa de la consulta popular. Fabián Saltos tomó la palabra en representación del colectivo Jóvenes por la Patria. El pueblo es el que decide. Con ello, desconocieron la convocatoria a la Convención Nacional, convocada por el ala correísta de país para este 3 de diciembre. Mariana Rojas es coordinadora del colectivo Unidos Somos Más. Para nosotros no tiene ninguna validez jurídica y las personas que sean nombradas o no sean nombradas no tienen nada que ver con el movimiento. Desde la otra orilla, le responde el asambleísta Franklin Samaniego, quien dijo que las bases todavía respaldan al expresidente Rafael Correa. Es una decisión de convocar a cierto sector de parte del director provincial. Le conmino al director provincial que deje de reunirse con un grupo de personas. Mientras tanto, desde el Consejo Nacional Electoral ya se reconoce a Ricardo Zambrano, del ala leninista, como el secretario ejecutivo de Alianza País. Nubia Villasís, flamante presidenta del organismo electoral, se refirió al pedido del movimiento de gobierno para que el organismo electoral envíe un delegado a la convención. Le contestaremos al secretario ejecutivo de Alianza País encargado al economista Ricardo Zambrano. Es el pleno del Consejo Nacional Electoral quien debe reunirse y resolver. Por último, la Cámara de Comercio de Esmeraldas negó que la convención de Alianza País se llevará a cabo en el recinto ferial, como se había anunciado. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y el expresidente de la República, Rafael Correa, llegó a la Corte Nacional de Justicia para saludar al vicepresidente Jorge Glass, quien es acusado por el presunto delito de asociación ilícita dentro del caso Odebrecht. Correa llegó acompañado de las asambleístas Marcela Aguiñaga, Soledad Buendía, y el asambleísta Carlos Viteri. En declaraciones a los medios de comunicación, el expresidente afirmó que Glass está detenido injustamente y que existe un complot en contra del segundo mandatario. Que jamás cometió, en el que jamás participó y que jamás habría permitido de saber que se estaba efectuando. Tenemos todavía confianza en el sistema de justicia para que se haga precisamente esa justicia. No hay ninguna prueba contra él. Revisen lo que ustedes quieran. Y se trata, tal vez, del primer preso político que tiene el país en los últimos años, con el afán de apoderarse de la vicepresidencia de la República. Cambiamos de tema, amigos. Mejorar la política pública en materia tributaria y de riego para el beneficio de campesinos y ganaderos fue el ofrecimiento del presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. El titular del legislativo se reunió con el gobernador de Tunguragua, Juan de Jowit, y representantes de organizaciones sociales. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, se reunió este jueves con alrededor de 1.500 agricultores, campesinos y pequeños ganaderos en la ciudad de Ambato. Fue testigo de honor en el evento donde se dio a conocer la construcción de dos proyectos de agua de riego, Cazahuala y Pampas de Salazaca, que se prevé beneficien a más de 36.000 familias. El titular de la legislatura resaltó el papel que cumplen los agricultores y ganaderos para el desarrollo de la patria. Nuestros compatriotas del sector rural, nuestros agricultores, nuestros campesinos, nuestros indígenas, nuestros pequeños ganaderos, ustedes son la razón de ser de nuestra patria. Fue enfático en decir que las comunidades campesinas indígenas necesitan normativa para mejorar sus condiciones de trabajo. Necesitan de normativa y de política pública que de una vez por todas les permita dar el giro de 180 grados para que su producción deje de ser una producción de simple subsistencia. El tema del riego, por ejemplo, es un tema crucial de resolver. Además, el presidente de la Asamblea se refirió al tema tributario. Vamos a proponerle al presidente de la República que lo hagamos conjuntamente para que el tema tributario efectivamente sea un tema acorde a la realidad que ustedes tienen. El gobernador de Tunguragua, Juan de Hawit, precisó que para beneficiar a los ciudadanos se trabaja desde la gobernación en un modelo de gobierno por resultados y dijo que las reuniones con campesinos y ganaderos serán mensuales. Karel Sack, TBL Noticias. 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 Sinapas, Caipica, Tauka, Tandanaku Ikuna Imaka, manda risunchul, hasta guampis Lenin Moreno, jakta Pusak Wangmi, Kimi, Diskanchi, Nispami, Wijachiska, Kuna. Correa Corte de Justicia, sinayatik, Keniai, Nyaupapusak, Rafael Correa, ima Mikunan, Kaipunja, Imaka, Kai Corte Nacional de Justicia, Tandanaku, Imancha, Yarka, Caipica, Kai Jorge Glass, jakta Kipapusak, ima, Wijkashka, Tiakupi, mana pakta ima, kuchachikuna, Charinchu, paika, hatung, jakikuna, pimi, Urmashka, kakang, chaitami, nyukunchi, kakaipi, kasna, riksi, china, wakumanyakunchi, Nispami, Wijachirka, Kuna. Presidente Ambato, mamajakta, Tandanaku, Itapusha, Kose Serrano, Runa, Ima, kaitungurawa, marka, manchayaspa, ayyukunawan, jakta, yukunawan, Rimanakurka, kaipika, tarpunapa, wivakuna, winyachinapa, ima, shina, yanapa, ikuna, chayachinata, chaitami, kaipi, Rimanakurka, Kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TBL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa profesional. Más noticias amigos, con nueve votos a favor, la Comisión de Justicia aprobó el informe favorable de amnistía para el líder indígena Manuel Anastasio Pichizaca, involucrado en el cierre de una vía durante una manifestación. Además, la Comisión analizó el articulado de reformas al Código Orgánico Integral Penal en materia de lucha contra la corrupción. El caso Cañar 1 cuenta con informe favorable de la Comisión de Justicia respecto al pedido de amnistía para el líder indígena Manuel Anastasio Pichizaca, detenido en el 2015 por el cierre de una vía. Este caso fue evaluado sin que se encuentren elementos en su contra. Mi agradecimiento de corazón porque ellos han analizado algo justo, algo concreto que estamos reclamando, no estamos buscando solo para el indígena. En otro tema, la Comisión también analizó artículo por artículo la matriz de los proyectos de ley relacionados con la lucha contra la corrupción. En ese sentido, el vicepresidente de la Comisión, Franklin Zamaniego, dijo que se han creado subcomisiones que permitirán analizar los temas de las reformas al COIP, puesto que hasta la fecha ya registran 39 proyectos. El primero que se engloba de manera general las reformas del Código Orgánico Integral Penal y la segunda es todo lo que tiene que ver con transparencia y endurecimiento de penas. Mientras tanto, para la legisladora la urdes cuesta la cantidad de proyectos de ley no van a solucionar este mal llamado corrupción, para lo cual es necesario, dijo, primero controlar y fiscalizar a las instituciones del Estado. La ley actual, no necesitamos hoy empezar a reformar inmediatamente leyes para decir que estamos luchando contra la corrupción. Una misma lectura tiene el asambleísta Luis Fernando Torres y sostiene que es momento clave para fortalecer a la Contraloría General del Estado. Resulta interesante que la Contraloría recupere la capacidad para emitir informes previos y no solamente informes posteriores. Cabe destacar que los temas de las reformas al COIP se relacionan a violencia contra la mujer, delitos sexuales, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, delitos contra los derechos humanos, contravenciones de tránsito, sofile y tortura animal, delitos contra la seguridad política, entre otros. Mariela Logroño, TVL Noticias. En la Comisión de Educación continúa el análisis del sistema de aseguramiento de la calidad de educación superior. Este viernes se llevó a cabo la séptima reunión con representantes de universidades públicas y privadas. El presidente de esta mesa legislativa, el asambleísta Augusto Espinosa, informó acerca de los acuerdos alcanzados en materia del aseguramiento de la calidad en el marco de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior LOES. Bueno, hemos logrado un consenso prácticamente absoluto en relación a los temas conceptuales e incluso a los articulados que hacen referencia a cómo debería articularse un sistema de aseguramiento de la calidad. Nos resta hacer ciertos afinamientos, fundamentalmente en el examen de fin de carrera, que ahí el SEACES nos hará la propuesta de un inciso que quedó pendiente. Y el día de hoy revisaremos fundamentalmente la integración del SEACES. Lo que se propone es que se mantenga con los seis miembros como consejeros, tres de los cuales son designados mediante concurso de oposición y méritos, tres por parte del presidente de la República. Actúa con valores es un concurso que busca a través del dibujo y también de videos rescatar valores éticos en nuestra sociedad. Jóvenes de educación básica y bachillerato fueron reconocidos esta semana en el Palacio Legislativo por sus creaciones y mensajes. Aquí sus impresiones. Esta semana la Asamblea Nacional reconoció a estudiantes ganadores del concurso Actúa con Valores, una iniciativa del Parlamento, la Función de Transparencia y el Ministerio de Educación para promover una cultura fundada en valores éticos. Diana Bastidas, de apenas 13 años, comenta que su interés se inclinó a la justicia. Fue muy emocionante porque era como que representara a mi institución. El dibujo fue en base a la justicia porque la justicia representa la mayoría de los valores. El concurso tuvo como objetivo que mediante dibujos y videos aficionados se rescaten valores como la honradez, responsabilidad y solidaridad. Nuestro video tenía dos partes, la primera parte que era blanco y negro, donde eran todas las cosas malas y la segunda parte ya con color, que ya eran todos los valores que tiene que tener la sociedad. El propósito fue mostrar cómo viven los valores y aquí un mensaje. Sean buenas personas y que no sean malos con los demás. El concurso contó con la participación de 1.500 estudiantes de educación básica y bachillerato. Lorena Espinosa, TVL Noticias. 71 estudiantes de 12 instituciones educativas de la ciudad de Río Bamba participaron de la iniciativa Asamblea en mi colegio, donde se simula el debate legislativo en el Pleno de la Asamblea Nacional. El manejo responsable de la fauna y arbolado urbano en el Código del Ambiente y la violencia y convivencia armónica en el espacio educativo fueron los dos temas que centraron el debate. Gustavo Bucarán, coordinador de Participación Ciudadana del Parlamento, manifestó que la Asamblea en mi colegio es un semillero para que los estudiantes conozcan el trabajo de legislativo y desarrollen el ejercicio político. Además, insistió en la necesidad que este proyecto se siga fortaleciendo en los siguientes periodos legislativos. Es súper interesante. Los alumnos, cuando se dan cuenta de las facultades que tiene un asambleísta, porque la idea de esto es, primero, dar a conocer el trabajo de la Asamblea, segundo, que ellos también desarrollen habilidades de tolerancia, de investigación, de discurso, de respeto al pensamiento ajeno, ¿verdad? Entonces, cuando ellos se dan cuenta de la seriedad del caso y que el documento que ellos van a generar aquí, lo que ellos han investigado, las resoluciones que van a tomar, pasan a una de las comisiones de la Asamblea Nacional, ya la real, por decirlo de alguna manera, se lo toman muy en serio y vemos que preparan unos discursos bastante, con muchos insumos, hay mucha investigación y eso, la verdad, a nosotros nos llena y nos llena de mucha ilusión y nos llena de mucho optimismo para seguir con este proyecto. En las instalaciones de la Asamblea Nacional se desarrolló un taller de capacitación a distintas instituciones públicas sobre el uso del software libre. Entre los temas que se abordaron durante la jornada de capacitación están herramientas y experiencia de directorio activo, despliegue de aplicaciones basados en software libre. Desde el 2007, el Palacio Legislativo cuenta con este sistema para uso y beneficio de los servidores públicos. Esteban Mendieta, del Área de Tecnología de la Asamblea Nacional, explicó algunos de los beneficios del uso del software. En muchos de los sistemas preabativos, con las nuevas actualizaciones, exigen que tengas que actualizar la máquina para cuando vas a ir haciendo lo mismo, tal vez utilizar un procesador de textos, navegar, ver videos, ese tipo de aplicaciones. Mientras que con el software libre vas a tener estabilidad, vas a tener la seguridad. En otro orden de la información, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el VIH-Sida, que se recuerda este 1 de diciembre, el gobierno impulsa la campaña Tu Bebé sin VIH, hazte la prueba. Esta iniciativa busca identificar de forma temprana, especialmente antes y durante el periodo de gestación, este virus, tratamiento y las acciones de prevención para evitar que la enfermedad se transmita al niño. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador se enfoca en el proyecto de ONU-Sida, que plantea que para el año 2020 exista una estrategia denominada 90-90-90, la cual busca que el 90% de personas que tienen VIH-Sida reciban un diagnóstico, tratamiento y posteriormente se disminuye y revierta la carga viral para evitar la transmisión de la enfermedad. En este sentido, el gobierno impulsa la campaña Tu Bebé sin VIH, hazte la prueba, que busca identificar en mujeres embarazadas de forma temprana, especialmente antes y durante el periodo de gestación, el virus, tratamiento y las acciones de prevención para que no se transmita al niño. Andrés Otomayor es gerente del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo de Quito. Primero identificar, por eso en este momento estamos planteando la estrategia de que todas las mujeres embarazadas se hagan la prueba de VIH. Una vez que la mujer embarazada se realiza la prueba de tamizaje de VIH y da positivo, pasa a los centros de atención integral de las clínicas que se denominan atención a personas con VIH. El Ministerio de Salud desde hace varios años tiene implementado dentro del control del embarazo el tamizaje de VIH, en donde decimos todos los establecimientos de salud tienen esta capacidad de hacerlo, porque muchas veces la población desconocía y pensaba que solo en ciertos lugares podían hacerse la prueba. En el país hasta la actualidad, 39.224 personas viven con SIDA y la proyección de mujeres embarazadas con SIDA en el Ecuador para el año 2017 es de 426.126. Por eso la importancia de la detección en mujeres embarazadas, porque esta es una etapa donde se identifica y en este caso podemos evitar no solo garantizar la salud de la madre, sino también evitar que el niño nazca con VIH. Para evitar la aparición de nuevos casos de esta enfermedad y a su vez que se pueda transmitir a otras personas, el Ministerio de Salud continuará implementando más campañas para que la ciudadanía en general se someta a las pruebas del VIH-SIDA. María Fernanda Medina, TVL Noticias. La Comisión de Educación y las Naciones de Educación y las Naciones de Educación, La Iglesia de la Ciencia hasta aquí la interpretación en el quichua la esencia de la ley y hoy en nuestro segmento la esencia de la ley junto a Lorena Espinosa conoceremos los alcances de la reforma legal que previene el acoso laboral desde noviembre de 2017 está vigente la ley reformatoria la ley orgánica de servicio público y el código de trabajo para prevenir el acoso laboral esta normativa determina la definición de esta conducta y también la establece como una causal de destitución tanto en la ley orgánica de servicio público como en el código de trabajo se introdujo el término acoso laboral definido como todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona ejercido de forma reiterada y potencialmente lesivo cometido en un lugar de trabajo o en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral o entre trabajadores que tenga como resultado para la persona afectada un menoscabo maltrato humillación o bien que amenace o perjudique su situación laboral laboral bueno los elementos de un acoso laboral son dos básicamente uno que son los sujetos los sujetos que son el activo y el pasivo un elemento importantísimo es la temporalidad porque eso a veces confunde pueden ser situaciones esporádicas pero la temporalidad para que se considere un acoso laboral debe ser una situación que esté produciéndose más de seis meses el acoso laboral no necesariamente se presenta desde el jefe hacia sus empleados esta conducta puede visibilizarse entre pares e incluso hacia un superior jerárquico inmediato compañeros de trabajo que se pueden hacer individual o sea uno a uno o pueden por lo general se agrupan personas en contra de alguien Lili Aguilar experta en gestión de talento humano explica que el estrés laboral o la presión de trabajo según la dinámica de la profesión no se considera como acoso laboral y asegura que si bien pueden detectarse somatizaciones por el nivel de trabajo en estos casos podrían aplicarse otros mecanismos para dinamizar el ambiente más bien identificar que puede haber otro tipo de riesgo social que no es el acoso laboral sino puede haber una sobrecarga de trabajo para una sobrecarga de trabajo pues se tiene que hacer una redefinición de funciones esta ley reformatoria además incluyó al acoso laboral como una causal de destitución además implementa mecanismos de protección frente a conductas de esta naturaleza el lugar de trabajo es incluso donde pasamos más tiempo que en nuestra casa por eso desarrollarnos en un buen ambiente es fundamental a continuación les presentamos un caso que fue víctima de acoso laboral por parte de su inmediato superior en mi caso siento que fui víctima de acoso laboral acoso laboral porque había una gerente en la empresa que no le importaba sus ansias de poder para ir pisoteando a la gente digamos el comportamiento que ella tenía cuando uno se presentaba el trabajo te llenaba de mails diciendo que está mal eso era en mi caso específico me decía hay un error está mal y copiaba a todita las gerencias el momento que uno demostraba el trabajo ella simplemente ya no contestaba los mails no decía me equivoqué me sentía mal porque no sentía el apoyo de los jefes directos me llegó una carta de notificación de despido despido sin causa justa un buen clima laboral permite que cualquier persona se sienta dispuesta al momento de realizar sus tareas la psicóloga María de los Ángeles Núñez nos explica cómo comportamientos como el acoso laboral afectan al entorno de la persona pero sobre todo a la familia se recibe inequidad y para mí la inequidad es un tipo de acoso porque se está obligando a la persona a que actúe de una determinada manera porque de lo contrario va a perder su trabajo si el ambiente de trabajo es un ambiente hostil donde la persona tiene que gastar parte de su energía psíquica en cuidar la relación con el otro porque no le puedo decir esta palabra porque mi jefe hombre o mujer se va a enojar porque yo estoy actuando de una determinada manera o si yo tengo que realmente mantener todo un equilibrio con todos mis compañeros de trabajo eso requiere un esfuerzo de energía psíquica muy alto que si no logro yo mantener este equilibrio va a ser una presión muy alta y esa presión emocional va a salir por algún lado por ello los expertos recomiendan no callar y denunciar en las diferentes unidades de talento humano si algo nos molesta de hecho la ley dispone la implementación de programas y capacitación para identificar los diferentes tipos de acoso laboral hasta una próxima entrega quito 483 años de fundación las actividades se intensifican en la capital a propósito de los 483 años de fundación de la carita de dios les compartimos los eventos programados para este fin de semana y así culminamos la emisión estelar de tvl noticias este fin de semana hay diferentes actividades para realizar por fiestas de quito y estas son algunas de las más importantes a las 9 de la mañana se llevará a cabo el desfile de la confraternidad en el norte de quito esto será desde la gaspar de villarruel hasta la tribuna de los shiris con parsas bandas y carros alegóricos son los que engalanarán esta actividad mientras que a las 12 del día es el concierto de américa canta en la tribuna del sur con artistas nacionales por otro lado en la plaza del teatro se realizará la fiesta donde la cumbia será la protagonista esto será a las 7 de la noche y el domingo hay algunas actividades entre las que destacan a las 8 y media de la mañana empezará la carrera de coches de madera en la calle mejía evento que se repite cada año en las fiestas de la capital y uno de los conciertos más esperados es la quitonía en el parque de la carolina a las 5 de la tarde concierto con artistas nacionales como guanaco e internacionales como juanes este evento es gratuito en el parque de la capital bajo tu cielo surgió mi cera que que todo mi vida mi linda capital bajo tu cielo surgió mi cera que que